www.pallacios.com Pelota tapó Arias Al córner la envía el arquero Arias Estamos con la figura, con Franco Macri La figura todo el torneo Que convirtió más goles para Tablada Para que Tablada hoy sea el puntero Y pase una fase más, ¿no, Lauti? Franco, Franco Sí, estuvo difícil Los chicos del tercer tiempo juegan bien El primer tiempo hicimos los goles El segundo se nos vinieron Pero yo creo que jugamos bien Se mantienen en la racha positiva En seguir ganando Siguen por el camino de la victoria Un Tablada que demostró bastante solidez A lo largo del torneo Sí, jugamos bien creo que todo el torneo Tuvimos el partido con los Pipi Que partimos 2-1, 3-2 Yo no vine Y después el partido con Toque y Rajá Fue un lindo partido Que empatamos 7-7 Pero creo que el campeonato está para cualquiera Y ojalá que lo podamos llevar a nosotros ¿A quién va dedicado el salir figura Y el paso más a la semifinal Nada más y nada menos? A los pibes Y dejamos un saludo a mi novia Que nunca le digo nada El goleador Mi mamá es porque ya pone celosa también A mi mamá también El goleador no solo adentro de la cancha El goleador también afuera de la cancha ¿A quién le dedicás? La victoria A los pibes ¿A los pibes? Y a Seba A Seba te quiero mucho, amigo Se viene Gómez ¡Gómez! ¡No! ¡En la línea, Tito! ¿Y eso qué es goleador? Se viene con la pelota a Costa Se viene a Costa ¡Gala! Lo que sacó Saka, por favor Impresionante, monstruo del arco ¡Monstruo del arco! ¡Salí de uno! ¡Salí a uno! ¡Gol! 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 La verdad que Checho 23 da vuelta un partidazo Estamos con el autor del mejor gol del partido El que le dio el triunfo El que le dio la tranquilidad al equipo Que estaba en la otra semifinal Un partidazo Un partido duro Acabado Pero bueno Lo dimos vuelta con actitud Fue la actitud del equipo Que logró dar vuelta el partido Y bueno Ahora lo estamos festejando Arrancaron 3 a 0 abajo ¿Por qué crees que arrancan con tanta diferencia? ¿Y cómo logran pasar arriba? No, fue un error defensivo que tuvimos Y bueno, la sufrimos Después hicimos los cambios Que fueron positivos Y ahí tuvimos más llegada Y bueno El partido se emparejó un poco Porque ellos venían jugando bien Contame un poco del gol ¿La quisiste poner ahí? ¿Sos de patear de la forma que pateaste? ¿O fue todo un puje del equipo? No, sí Yo le pego de cualquier lado O sea, donde me queda picando Tengo una fe ciega a la zurda Y no la quise clavar ahí Yo le pego el zapatazo Y me quedo sobre el pique Y le pegué Las sensaciones de ganar un partido así ¿Cuáles son? Y la verdad Es única Es épico Porque Dar vuelta un resultado Perdido ya Partido Tengo la cancha así ¿Baltaban 5? ¿Baltaban 5? Pero eso es lo que tiene lindo el fútbol Que no hay que bajar nunca los brazos Y ahí está el premio Para todos los muchachos Un premio al esfuerzo ¿A quién va dedicado ahora? ¿El pasar a la siguiente fase Y el triunfo del equipo? No, al equipo Al Chicho 23 Un aplauso para los muchachos ¿Eh? Un aplauso para ellos Le metieron, le metieron, le metieron Las palabras del Chicho 23 Ahora ya en semifinal Gran partido ganan los muchachos